Si es el turno de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminadas saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a los que nos escuchan a través de la Z101 ZDigital. Miren, tengo una primicia. ¿Cuál es la primicia? En el partido revolucionario moderno se han comenzado a desmontar candidaturas. Entonces, la información que tengo, que es las altas instancias partidarias y el propio presidente de la república que están en esas conversaciones con esos dirigentes que aspiran a una posición. Esto tratando de buscar la tranquilidad dentro de los partidos, mantener el equilibrio y que no existan fisuras que puedan dañar el futuro del PRM. Sé de casos de la provincia de Santo Domingo, sé de otras localidades donde ya se le ha comunicado al aspirante contrario al que se va a dejar que debe desistir de sus aspiraciones. ¿Y por qué esto? Porque el PRM, si tiene un candidato a senador que es diputado y que puede seguir siendo diputado, prefiere que este decline antes de ir a un proceso interno porque puede perder dos buenos candidatos. El que es senador y el que puede ser candidato a diputado, claramente. Sé de importantes casos. Pero el PRM está trabajando y avanzando en la preparación, en la normalización de su boleta en procura de mantener la unidad. Y hay algo que ha llamado la atención. Y el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montedeoca, Fernando Ramírez, Isis e Iluminada, pueden dar testimonio que a diferencia del PRD, a diferencia del PRD, este proceso interno no se han visto esos choques o esos dimes y diretes que se daban en el pasado en el PRD. Ah, ¿ustedes saben por qué? Porque el control de ese partido lo tiene el presidente Luis Abinader. Que no es el presidente del partido, pero es el presidente de la República, pero es el líder del PRM. Es el líder. Bueno, hay que ser claro, hay líderes de sobrecitos, pero yo estoy hablando a nivel partidario, es el líder del PRM. Es la figura central del PRM. Es la figura central del PRM. Bueno, siempre habrá candidatos que serán de sobrecitos y no sobrecitos. Habrá que esperar, siempre los procesos lo van indicando. Sí, sí. Es una emisora de vánica que se mete de vez en cuando ahí. Sí, que no es parte de los sobrecitos. Pero, lo cierto es, están desmontando candidaturas a diferentes posiciones, de diputados, alcaldes y senadores en el Partido Revolucionario Moderno, y lo están haciendo las altas instancias partidarias, así como también, así como también el propio presidente de la República, para poder mantener la unidad interna del PRM y poder llevar una boleta fortalecida de cara al proceso electoral del año 2024. Rápidamente, y cambiando de tema, miren, la Operación Gavilán es una operación que da esperanza y da tranquilidad, porque aquí siempre se ha atacado la policía. ¡Hay que reformar la policía! Que el policía es un macutero, el policía es que quita, el policía es que roba, el militar es que roba, el militar es que coge. Y a veces obviamos el Ministerio Público. Y es el Ministerio Público quien arma los expedientes y es el Ministerio Público que prepara la acusación contra un implicado, en algún caso, de importancia. Y yo quiero resaltar la Operación Gavilán que implica investigación de fiscales, así como de empleados del Departamento de Alta Tecnología de la Procuraduría General de la República. Es momento de purgar el Ministerio Público. Es momento de la profilaxis del Ministerio Público. Es momento de la limpieza del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público no puede tener esas manzanas podridas, como decía un anuncio de la policía, de gente que se presta a todo. Aquí es verdad que hay militares, hay policías que no pueden justificar lo que tienen, pero señores, hay fiscales que no pueden justificar lo que tienen. Hay fiscales que no pueden justificar lo que tienen. Y eso, que el fiscal es que puede negociar con un narcotraficante, un homicida, un asesino, un sicario, y el que puede preparar un expediente para conseguir una condena severa en los tribunales. Y aquí, si iniciamos el proceso de transformación y de reforma de la policía, debemos iniciar el proceso de transformación y depuración del Ministerio Público. Y que los miembros del Ministerio Público no sean simple empleados, nombrados por el que esté de turno. Que el que sea parte del Ministerio Público sea un empleado de concurso y de carrera que pueda llevar a cabo una labor efectiva que permita una lucha efectiva contra el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y los delitos transnacionales. Es tiempo de depurar, de limpiar el Ministerio Público. Porque es cierto que hay generales del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y militares importantes que no tienen forma de justificar lo que tienen. Igual es la policía, pero el Ministerio Público era una tarea pendiente. El Ministerio Público era una tarea pendiente. Y qué bueno, gente con resiedumbre moral y con apoyo en el seno de la sociedad como doña Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, pueden encabezar este proceso para depurar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque era prácticamente desde el mismo Ministerio Público que se podía atentar contra el Ministerio Público. Porque al momento que un miembro del Ministerio Público decide borrar de sus archivos a un delincuente, pone en riesgo la vida de todo aquel que trabaja en esta dependencia. Enhorabuena la Operación Gavilán. Debemos estar atentos. Debemos depurar el Ministerio Público. Debemos depurgar el Ministerio Público y revisar las fiscalías que andan por ahí cometiendo bellaquería, vulnerando derechos y negociando con un narcotraficante, delincuente, sicario, a expensa de la seguridad de la República Dominicana, pero también de la tranquilidad y la paz de los ciudadanos que pagan sus impuestos para tener un Ministerio Público que le dé una respuesta efectiva y la respuesta clara y efectiva es una condena severa contra aquellos que infringen o transgreden la ley en la República Dominicana. Francis.